Fumo sola en la terraza del hotel, recuerdo el humo y la cerveza en tus manos Anoche las niñas pasaban sus zapatos y no teníamos nada que perder No teníamos nada en nuestro cuarto y demasiado por hacer No tengo a nadie con quien echar un rato Todos queríamos ser extraordinarios, podrías haber algo por volver Podrías hacer algo El tiempo en esta habitación me sabe a mí Dedico demasiado a imaginar que estás conmigo Apuro la copa de entrada, dejo el cuerpo en el pasillo Hoy todo lo demás es lo de menos Hoy todo lo demás Yo confiaba que subieras a mi habitación, no que te marcharas como hiciste Las escaleras son interminables Si no hay quien te espere después Si no hay quien te espere El tiempo en esta habitación me sabe a vino Dedico demasiado a imaginar que estás conmigo Apuro la copa de entrada, dejo el cuerpo en el pasillo Apuro la copa de entrada, dejo el cuerpo en el pasillo Hoy todo lo demás es lo de menos Hoy todo lo demás El tiempo en esta habitación me sabe a mí